Daniel Peralta, el ingeniero Peralta, nos vamos a citar ese RL. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Gusto mío, Huguito. Buenos días. Bueno, contaros un poquito, porque nosotros por allí lo destacamos especialmente, pero ustedes aquí en Ruta 19, kilómetro 1, están en condiciones de hacer la revisión para vehículos de toda la provincia. Exactamente. Nosotros tenemos una doble habilitación, o sea, a nivel nacional y a nivel provincial también, atendiendo todas las formas posibles de vehículos, digamos, ¿no? Pasando por el transporte pasajero, camiones y autos de uso particular, sí, sí, para toda la provincia y toda la región, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene particularmente el santafesino? Digo, en cuanto a la previsibilidad o la revisión realmente la hace cuando ya, bueno, no tiene otra alternativa. El santafesino no escapa, me parece, que a la norma que nos ataña a todos, que somos argentinos más que santafesinos, ¿no? Está bien, está bien. Sí. Entonces, bueno, claro, en esa generalidad de la ley estamos inmersos nosotros. Y hay gente que, bueno, que sobre todo fundamentalmente el que usa el vehículo como herramienta de trabajo, evidentemente ese sí adopta un criterio de previsibilidad y de predicción, y evidentemente lo hace con regularidad y demás. Y aquellos otros tantos, que somos muchos, que usamos el auto en ocasión de pasear o de un uso un poco más distendido, lógicamente ahí nos tienen que hacer acordar. Y nos hacen acordar ¿cuándo? A ver. Cuando un seguro nos pide, nos hacen acordar, cuando vamos a sacar el carnet de conductor y nos piden que el vehículo reúna toda la papelería, seguro, revisión y demás, o nos hacen acordar en la ruta cuando tenemos algún tipo de control de fiscalización que es llevado adelante, bueno, por alguna autoridad competente, digamos, ¿no? Claro. Para realizar la revisión, ¿qué es necesario? ¿Qué cosas tenés que presentar particularmente? ¿La cédula de identificación del vehículo, o sea, la tarjeta verde? Exacto. A la hora de lo que tiene que ver con la documentación, basta tan solo con la cédula verde y comprobante de seguro en el caso generalmente que esté asegurado. Y digo generalmente, ¿por qué? Porque hay situaciones en donde el auto es revisado antes de ser asegurado. Fundamentalmente ocurre con vehículos ya de cierta antigüedad donde los seguros toman como precaución antes de asegurarlo que estén técnicamente en condiciones de hacerlo. Por eso digo que eso es una condición muy particular. Generalmente es con cédula verde y comprobante de seguro. ¿Recomendaciones especiales para la gente, Daniel, que tiene que hacer la revisión técnica vehicular? Digo en general, ¿algo que se le tenga que recomendar porque ustedes notan que es importante? Es lo de siempre, Hugo. Uno nota a veces que cosas que pueden resultar obvias o de sentido común, como por ejemplo el estado de los neumáticos, vemos que por ahí la gente no le presta tanta atención. O mejor dicho, lo mira por afuera, ve un poquito de dibujo o lo ve con dibujo y resulta que del lado de adentro, por ejemplo, están con la tela o con los alambres afuera, ¿no? Y realmente te estoy diciendo algo que es notorio, digamos, que uno tiene la posibilidad de verlo. Claro. Que la gente por ahí no se toma el trabajo de agacharse y ver realmente el estado de los neumáticos, ¿no? Está bien. ¿En qué, hay algún porcentaje en cuanto a, digo, a los automovilistas, por ejemplo, en cuanto al rechazo de la revisión o que tengan que volver, ¿se da mucho o generalmente es más el porcentaje de los vehículos que pasan a revisión de una? Mirá, eso ya es un número que es común, digamos, a todo el sistema de revisión, tanto nacional y provincial, y está en el orden del 20%. O sea, está en torno a ese porcentaje, digamos, ¿no? Aquel que observa algún tipo de contingencia mecánica que hace que se requiera la reparación y la vuelta. Está más o menos en torno, entre un 25% y un 18%, por ahí, por ahí ando. Perfecto. Está bueno esto de poder tenerte para que podamos hacer algunas consultas. Seguramente habrá otras de importancia que yo me esté olvidando, pero vamos a tener seguramente otra oportunidad para seguir charlando, si te parece bien. Sí, sí, por supuesto, a tu disposición, Hugo, como siempre, digamos. Un gran abrazo, Daniel. Saludos. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Ahí estaba el ingeniero Daniel Peralta, desde Citar SRL, que está en ruta 19 kilómetro 1, que es el taller de revisión técnica vehicular, que, por supuesto, se puede utilizar para vehículos de toda la provincia de Santa Fe.